A pesar de los llamados de las autoridades para acatar las medidas de prevención que eviten más contactos de coronavirus, en el transporte público de León estas medidas se cumplen a medias. Las medidas de higiene y salud contra el COVID en la estación Delta son muy notorias, pues desde la entrada está el personal entregando gel antibacterial. Al llegar a los antenes están los arcos sanitizantes y checando temperatura, pero en los camiones inicia su recorrido con la capacidad máxima de pasajeros. La sana distancia no se respeta. León es el municipio que tiene mayor número de casos de transmisión comunitaria con 1.320 casos. La presidencia municipal de León había anunciado que a partir del 12 de abril el uso de cubrebocas en el transporte público era obligatorio, pero la realidad es que no todos los pasajeros acatan esta disposición. Gracias por ver el video. Gracias.